Ok, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Betsy Constantino y esto es otro episodio de Hallyu On Demand. ¡Miladro! Carajo, cállate. Yo te he mirado. Ya sé. Y bueno, ya sabíamos que no habíamos subido video hace un rato, eso tiene mucho que ver con todos. Juan y yo hemos andado flojeando. Sí, Semana Santa. Bueno, ya pasó Semana Santa. Seguramente cuando vean este video ya habrá pasado Semana Santa. Y Día de las Madres. Y Día de las Madres o no sabemos cuándo salga el video, pero bueno, vamos a platicar el día de hoy de una película que está muy interesante. Rompe Tabús. Para cine coreano, Rompe Tabús. ¿Por qué? Porque es sexual, hay crimen, hay matanza. Pero bueno, estamos hablando de Alta Sociedad de Netflix. Bueno, esta película es del director Byung Huck, que es conocido por su particular modo de contar historias. Es muy crudo. ¿No anda crudo? Y bueno, si ustedes... No, no anda crudo, güey. Es muy crudo. ¿Y a qué me refiero con crudo? A que siempre sus historias son bastante reales. Y bueno, ¿de qué habla Alta Sociedad? Habla de una pareja bastante particular. Él es un economista, se llama Taejun, que está buscando ayudar a una comunidad de comerciantes que están protestando. ¿Por qué? Porque tienen que hacer pagos excesivos en sus negocios. Y pues lo contacta un partido, el Partido Republicano, y lo invitan a unirse a sus filas y a ir por un puesto en el Congreso. Entonces, él comienza a ver esta ambición. Esta ambición es completamente nutrida por su esposa, que se llama So Jung, que es una mujer... ¿Cómo podría definirla? Adicta al poder, completamente. ¿Qué quiere? Dinero. Así de simple. Y pues su sueño es ser parte de la Alta Sociedad de Corea. Bueno, ¿qué sí nos gustó? La trama creo que es... Rompe Tabús. Es una película completamente sexual. No estamos... Si ustedes son adictos a los dramas coreanos, saben que tienen algunas... Pues son muy cuidados. Curse. Son cursi, son románticos, son bonitos. ¡Noños! Sí, son ñoños. Pero cuando conoces el cine de arte coreano, te das cuenta de que eso vale para... Hay una escena particular que no les voy a decir qué, pero recuerden lo que les digo. La cera. La cera. Cera, así cayendo en los puertos. Lo que no me gustó... Ay, hay escenas completamente innecesarias, como la de la cera. Pero bueno, le dio su toque. Además, dura como 10 minutos, sin mentirles. Entonces, es como de ya basta, ¿no? No quiero ver esto, ¿no? No, no, no. Terrible. Yo le pondría 3.5 talks. Solo por la gran actuación de Sue, que es una actriz que si no la conocen, vean La reina de la ambición. Es un drama coreano. Este papel es muy similar. Entonces, Sue es mi favorita. 3.5. 3.5 pastelitos de arroz. Y bueno, pues muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de Hallyu on Demand. Les recuerdo que si les gustó el video, denle like, compártanlo, escríbanos, díganos de qué quieren hablar, por favor. Sé que le debo a Luisabel un video, pero no he podido encontrar la película. Juro que la estoy buscando. Te la de. Pues que me la mande, porque ella siempre ve los videos, entonces, perdón, perdón, prometo que lo voy a, que voy a encontrar la película, ¿ok? Y pues bueno, síganos en redes sociales, así estés. Yo soy Betsy Constantino y los espero en la próxima edición de Hallyu on Demand.